Hola chicos, soy Antonio y el día de hoy les agradezco que estén una vez más aquí conmigo y que hayan tenido un buen año y que estén teniendo ahorita un excelente inicio de año. El día de hoy quiero hacer un video un poquito diferente de consejos o algo así. Más bien vamos a hacer como una lista de plantas que quiero adquirir, como metas o propósitos para este año. No son realmente las plantas más difíciles de conseguir, pero sin duda he estado como de alguna manera dejando de buscarlas y más bien visitando viveros, viendo qué otras plantas tienen. Y bueno, esta es la lista de plantas que quiero para el 2021. Antes de empezar quiero aclarar que no están en un orden en particular, o sea, finalmente son plantas que quiero adquirir a través de alrededor del año y al final del año vamos a ver si las conseguimos o no. Entonces, si quieren ver más cosas y más videos sobre mí, por favor suscríbanse. Realmente lo agradezco mucho y pues vamos a empezar. La primera planta de las que quiero hablarles es la cadena de tortugas. Esa se llama Peperomia prestrata, así la encuentran, les voy a dejar una imagen por aquí. Y bueno, se me hace súper bonita, no tengo muy buena experiencia con las suculentas, pero ya he aprendido un poco más a ignorarlas finalmente. Y se me hace muy bonita, creo que una planta muy llena de esas y colgantes se vería muy bien en algunos de mis lugares de interior. La segunda planta es Pink Princess Philodendron, que es el Philodendron rosa. Ahorita les voy a enseñar unas imágenes. Aunque no soy muy fan de los Philodendrons, creo que este tiene un color muy bonito y lo he visto muchas veces en Instagram y creo que da un buen contraste con todo lo verde que puedas tener en tu jardín. Y bueno, la segunda planta que quiero obtener, la tercera, perdón, es la cadena de corazones y la cadena de corazones variegada. Son dos plantas distintas, aunque son muy parecidas. Ambas necesitan mucho sol y pues nada, me regalaron una muy pequeña, la verdad, o sea, se las voy a enseñar. Es esta, o sea, que apenas, apenas se ve, no sé si la alcanza a ver. Tenía este, pero como que se marchitó, no sé si le faltó agua o le sobró agua, pero ya está saliendo uno más chiquito, entonces como que... Dicen que crece muy rápido, entonces pues esperemos que... Bueno, la voy a tener un poco más en el sol y esperemos que en unos meses ya pueda tener una planta más grande. Otra planta que quiero conseguir, que no es difícil, de hecho ya tenía una, pero la regalé, es un helecho Osaka, en inglés se llama Burnast a Fern, y les voy a enseñar una foto. y esta me gusta porque sus hojas son como muy suaves, ese color verde brillante que me encanta, le encanta el agua también, y entonces pues quiero conseguir uno, ya sea el pequeño, ya sea grande, ya sea donde conseguirlo, entonces pues esperemos que alrededor de estas semanas pueda ir a conseguir uno. Y el siguiente que quiero conseguir es el Philodendron Neon o Limón, se me hace muy bonito, es muy parecido al Potos Neon, solo que con las hojas un poco más afiladas, en cuidados, es muy parecido a los Potos, Philodendrons, etcétera, y pues nada, es que ese color me gusta mucho, y como no es una planta que necesite muchos cuidados, también estoy interesado en adquirir una. La siguiente planta es la Raphidophora tetrosperma, esa planta se me hace como muy parecida a la monstera, yo soy muy fan de la monstera, si me siguen en Instagram, diario estoy posteando que le salió una nueva hoja a mi monstera, y esta Raphidophora no es una monstera, pero se le ha llegado a conocer como mini monstera, porque igual tiene fenestraciones en sus hojas, tiene hoyitos en sus hojas, y solo que nunca llega a ser tan grande como la monstera. Bueno, la siguiente planta que quiero es el Potos Brasil, es una planta de teléfono que se le domina Brasil, porque tiene una, el follaje es verde, pero tiene una franja amarilla en el centro, que se me hace muy bonito, entonces la quiero conseguir, no es muy difícil de conseguir y no es cara, pero no he tenido como la suerte de encontrarla, y este, entonces pues, esperemos que ya próximamente la adquiera. También quiero adquirir un Marble Queen Potos, que es un teléfono, pero variegado, de eso ya les voy a hablar, porque hay unas plantas que ya tengo, entonces, de hecho, la Marble Queen es una planta que ya tengo, la estoy viendo, pero les quiero hablar de mi colección de Potos más adelante, entonces, suscríbanse, y bueno, la última que está en mi lista, es la monstera variegada, esa sí he tenido la oportunidad de comprarla, pero se me hace todavía muy cara, y estoy esperando que sea como la temporada de crecimiento, primavera y verano, que sé que va a estar un poco más disponible, y más accesible, ahorita sí he visto, pero hay que traerla de otros estados, de Veracruz, o de otros estados como más, de Yucatán, también he visto que tienen, pero, pues me quiero esperar, o sea, tampoco es como que, ya la quiero para ayer, y estoy seguro de que va a bajar el precio para este año, porque ya he escuchado rumores, o se empieza a, he empezado a leer, que ciertas compañías, de viveros, están reproduciéndola, entonces estoy seguro de que va a bajar el precio, tampoco muero por tenerla, no es como que, les digo, la lista no está en un orden en particular, pero sí me gustaría adquirirla este año, también quiero una cadena de perlas, es una suculenta, que es muy bonita, y, pues de hecho, la semana pasada estaba, fui a la tienda por algo, y estaba pasando por un vivero, y encontré una, pero es muy chiquita, que es esta, de hecho, la acabo de, este, trasplantar, estaba en esta maceta chiquita, y, la acabo de pasar a esta maceta, de esta los cuidados que sé que es, de luz indirecta, y que no hay que regarla muy seguido, incluso cada, cada 15 días, o que el sustrato esté seco, y, pues nada, espero que crezca muy pronto, dicen que crece rápido, y, pues sí, está muy bonita, y de hecho, ya la tengo, entonces puedo marcar como que ya la tengo, y, pues nada, hasta aquí el video, espero que les haya gustado, cuéntenme en los comentarios, realmente me interesa, qué plantas quieren adquirir para este 2021, o para este mes incluso, y, pues nada, denle like, y compártanme, muchas gracias.